Hola como están chamos, sean bienvenidos a un nuevo video, hoy me complace presentarles, la parte 11, de CJ en Resident Evil 4, este capítulo es especial, porque por fin, le vamos a dar su merecido al enano Salazar, hoy lo exterminaremos, le vamos a dar descanso eterno, y les anuncio, que todo aquel, que comento mi video anterior, será saludado al final del video, si quieres ser saludado en mi próximo video, deja tu comentario ahora mismo, y automáticamente saldrás saludado, y antes de comenzar, deja tu like, y te suscribes para que me apoyes pana, y sin más nada que decir, comencemos. Bueno compa y, carguemos esta partida rápidamente. Después de ir a minar como en Mainkra, subimos por el ascensor, y quedamos en este lugar, les aviso, que lo que se viene a continuación, es épico, esa estatua del enano Salazar, se va a mover, y me va a querer aplastar, pero eso será cuando vaya a salir de este lugar. ¡Suscríbete al canal! Ya vieron la estatua, ese gigante, ese es un robot, me va a querer aplastar, cuando yo suba el puente para pasar, ahora me saldrán, un poco de iluminados infectados, debo darme unos madrazos con ellos, así que vamos de una vez. ¡Suscríbete al canal! la fatality, me quedaré aquí, esperaré, que se vengan unos cuantos, si me pongo a creer, que soy superman, me van a dar un palizón. Bueno, no me aguante, y me fui a lo loco, y ya me dieron un mazazo, jugaré con la pistola nada más, vamos a ver mis habilidades el día de hoy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya se me quito lo pro, bueno, hoy solo completaré un solo capítulo, porque es la muerte del enano, y pues también ya nos iremos del castillo, esta es la última parte de los iluminados, así que disfrútenla. Es mejor cularse, no quiero que me pongan a dormir allá abajo, esto se pondrá de locos, seguiré con la pistola, confíen en sus habilidades, ¿debo guardar munición para la super batalla del guende? El exceso de confianza puede arruinarte por completo, ando jugando muy malo hoy, yes, ahora bajaré la segunda palanca para terminar de levantar el puente, para irme de aquí. Ahora observen esta tremenda parte, al CJ pasar por el puente. Se activará esa estatua gigante del enano, y lo perseguirá hasta el final. Demasiado épico, CJ se ha salvado que alegría, miren como quedó todo esto, el puente valió por completo, la caída es enorme de aquí, ahora pasemos a ver, al verdadero enano. Es terrorismo. ¿Es que es una palabra popular hoy en día? No hay preocupación. Nos preparamos un ritual especial para ti. Esto es otro nivel, jajajaja, el enano iba a llorar, que capo el CJ, le clavó el cuchillo en toda la mano, al estilo de Rambo, ahora debo subir, a lo más alto del castillo, pero por supuesto, mientras vaya subiendo, me saldrán un montón de iluminados, pero no pasa nada, ya estoy listo para pelear. Esse 차iri es un ritual español. Sobre que te iba a lluncias pero lo sigues en para lo más alto del castillo. Seguire que te quedó muy rico. Selecta. Selecta. Softo Очень determinada. Un tell disse. practice this一次 del tema mucho más vibrante. � ¡Gracias! 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 ¡Ay mi madre, que descuido, se me había olvidado ese tipo, ya me las pagara, este juego, me hizo recordar, al dios de la guerra, tiene como que la misma jugabilidad, o la misma trama, no sé, pero me activaré, porque se vienen pal de iluminados al contraataque. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, go ahead, no go ahead, go ahead! Tengo que subir por este ascensor, pero mientras vaya subiendo, se montaran un poco de iluminados de traje rojo, por lo tanto, me equipare la escopeta, no vaya a hacer que todo se me salga de control. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, aquí está el vendedor, recojo estas municiones, y truqueo con él, en esta parte, iba a usar el lanzacohetes, pero adivinen, no puedo usarlo, porque el juego se queda pegado. Al parecer el mod CJ, arruina algunas cosas, pero no importa, yo pelearé con las armas normales, quien dijo miedo, vámonos pa' la guerra, le llegó la hora a ese enano del demonio. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora sí, vamos a la batalla contra Salazar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que es hora de pagar mi due respeto a su impresionante y estupérante. Mr. Kennedy... Bienvenido. ¡Gracias! El truco está, en darle en el ojo al mano izquierda de él, para que se abra la burbuja donde está el enano Salazar, cuando se abra, le damos con las armas más fuertes hasta matarlo, y por supuesto, hay que esquivar todos los golpes, si no moriremos fácilmente, chequeen todo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya somos libres por los momentos, se llevaron a Ashley para una isla, tenemos que ir a buscarla, pero eso será, para la próxima parte que suba, quería cerrar este episodio, aquí en el castillo nada más, el próximo capítulo, lo quiero comenzar en la isla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya bajamos de lo más alto del castillo, aquí está el vendedor, este parece un espectro, está en todos lados, después de aquí, vamos a terminar este capítulo, con una cinemática muy potente, la chica hada viene a buscar a CJ, y lo ayuda a cruzar para la isla, que grandioso muchachos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a la cinemática con hada, para cerrar este último capítulo, en este feo castillo, en el próximo capítulo comenzaré aquí en esta cinemática, para recordarles en que terminamos. Bueno guardemos y hasta aquí lo voy a dejar, en el próximo capítulo, jugaré dos episodios, y serán largos, los dejaré hasta aquí para que queden picados xd, vamos a la isla en busca de Ashley. Ya con esto, culminamos, con esta parte 11, de CJ en Resident Evil 4, si te gustó, deja tu like, y te suscribes, para que no te pierdas los demás capítulos, que estaré subiendo próximamente, espero y les haya gustado, y se hayan entretenido, no se olviden de compartir el vídeo, y de seguirme en instagram, sin más nada que decir, aquí se despide este humilde servidor chao, los dejo con los saludos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!